José Merlo, padre de preso político, denunció que su casa de habitación estaba siendo asediada por la Policía Nacional y Personas Armadas, por lo que tuvo que abandonar su casa de habitación. Verdaderamente, sí, mi casa está asediada por los dos lados, ¿verdad?, por la policía orteguista y los paramilitares, creyendo que van a intimidirlo. Pero lo que no saben es que 15 días antes de que ellos llegaran, ya mis fuentes, ya me habían informado que iban a llegar y abandoné mi casa. Pues ahorita no estoy en mi casa, ellos están haciendo el ridículo ahí fuera de mi casa, pero no hay nadie. Pues en mi casa no estoy y ellos lo saben muy bien, porque gracias a Dios tenemos amigos, ¿verdad?, que nos informan de todas las actuaciones que van a hacer en contra de nosotros. Merlo afirma que a pesar de esa situación, la policía no lo logra intimidar. No me intimida, más bien me da coraje, me da enojo, ¿verdad?, de ver cómo ellos quieren y están reprimiendo al pueblo. Pero eso a mí no me intimide, ellos lo saben muy bien. No es desde ahorita que José Merlo está en contra de las políticas arbitrarias de este gobierno. Ya, en el 2008 le montamos un paro, en el 2012 también como transportista. Y hoy que estoy en la lucha por mi hijo, mucho menos, pues, que me van a intimidir. A mí no me intimiden y ellos lo saben muy bien que hasta mi vida estoy dispuesto a dar por la libertad de mi hijo y la libertad de Nicaragua. Ya la expuse a la edad de los 14 años, mi vida, por Nicaragua y estoy dispuesto a volverla a poner y la estoy poniendo. No, no me intimiden. Están quedando locos y piensan que con eso me van a bajar el gas, al contrario, me fortalecen más. Noticias 12, Darlene Tellez.